buenas tardes cómo está bien me presento a la doctora aquí tengo a mi lado la doctora gloria costanza gonzález ella es nuestra psicóloga de hoy que ustedes lo pedían a grito ella es una gran amiga hágale todas las preguntas que ustedes quieran quiero ver que ustedes se divierta con esa persona que está ayudándonos en este proceso vale bueno señora hola yuri cómo estás bueno niñas estoy aquí apoyando a las compañeras de la bibliotecario chandía olaya especialmente a mi compañera maría nora buen día quien me solicitó de que necesitaba el apoyo mío para con ustedes mi nombre es gloria costanza gonzález de pronto ustedes me conozcan he trabajado casi toda la vida en la alcaldía municipal y soy psicóloga por ahí tengo tres casitos de niños de la edad de ustedes en donde hemos venido trabajando algunos procesos como los que les pasan a todos ustedes en su adolescencia más que como psicóloga mírenme como una amiga más para poder apoyarlas o por poder darles respuesta a todas las inquietudes que están en la cabecita y los corazones de cada una de ustedes entonces pues aquí estoy niñas las escucho me gustaría mirarlas pero bueno de pronto no tienen camarita de pronto más adelante podernos ver de manera personal y seguir apoyando la gente todos los procesos que ustedes consideren pertinente pues aquí estoy mis niñas no sé si vamos a esperar a más compañeritos o voy a estar con ustedes dos nomás hola 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 Niñas, buenas tardes Buenas tardes Reina, por favor, le hacen las preguntas a la doctora Todas las preguntas que tengan se las pueden hacer acá la doctora Gloria ¿Quién empieza? ¿Yuri? Señora ¿Ustedes quieren que yo esté sola o que mis compañeras me acompañen o quieren que yo esté solita? O no, vamos ¿O quieren estar solitas con la doctora? Para que tengan pues más confianza, ¿no? Y le hagan las preguntas que ustedes quieran ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? ¿La doctora? Señora 40 años Camila ¿Está jovencita? No Ya he vivido muchas cosas, Camila Camila, mire, puede preguntarle todo lo que quiera si tiene problemas a la doctora Tranquila que yo no voy a estar Yo me voy Pues La dejo con la doctora Chao Buena señora Chao ¿Qué método usted utiliza? Tengo que primero escucharte No sé si usted pregunta La compañera Nora me pidió el favor de que ustedes estaban pidiendo a gritos una psicóloga ¿Sí? Ella no me habló de un tema determinado Simplemente me dijo que viniera Las escuchara Y poderles responder algunas inquietudes que de pronto ustedes tienen para conmigo Entonces aquí estoy yo a disposición de ustedes A darles respuestas a todos esos interrogantes que a veces los jóvenes tienen Y que no tienen la confianza necesaria para decírsela a la familia O a alguien cercano o a alguien que los pueda ayudar Entonces no sé A ver Yuri ¿Dónde vives? En el Versalles ¿En el Versalles? ¿Y con quién vives? Con mi mamá, mi papá y mi hermano Ah bueno ¿Y qué hace tu mami? Ella es docente del bienestar Ah, ¿y tu papi? Transportador Ah, ¿y tu hermanito? Estudia y juega Ah, bueno ¿Y Camila? ¿Dónde vives? Camila Camila, ¿no escuchas? ¿Señora? ¿Dónde vives Camila? En Pueblo Nuevo ¿Con quién vives? Con mis papás y mi hermanito ¿También vives? Igualitas juntas están, viven también con los papás y el hermanito Sí señor Ay, ¿qué año haces Camila? Décimo Ah, ya vas a acabar ¿Y qué mes vas a estudiar? Eh, tengo pensado estudiar, este, criminalística Me llama la atención No, sí, me llama la atención ¿Por qué te llama la atención? No sé, es como chévere me parece Ver, ver cenas así como, sí Eh, yo como los que hacen ellos Sí Y pues yo ya pues tengo entendido que acá en Colombia no pagan bien esa carrera Por lo que yo quiero salir de Colombia pues para Sí Pero para salir de Colombia es mejor que hagas una profesional ¿Sí? Hoy en día las universidades brindan muchas herramientas para que los chicos estudien Entonces es una gran oportunidad para que los muchachos aprovechen todo lo que las universidades ofrecen Acuérdense que hay un programa de jóvenes en acción en donde también les ayudan Yo tengo muchos amiguitos que están estudiando y jóvenes en acción prácticamente que les pagan las carreras Entonces mis reinas recuerden que es una oportunidad para que ustedes salgan del municipio No quiero decir que no queremos que estén acá Pero a veces se les presenta mejores oportunidades en otro lugar ¿Todas me están escuchando? Camila, ¿tú me estás escuchando? Sí, señora ¿Yuri me está escuchando? Sí, señora María Paula, bienvenida Sí, señora, yo la estoy escuchando ¿Cómo estás María Paula? Bien, sí señora, gracias a Dios ¿Cuántos años tienes? Tres Ay, eres chiquita, ¿dónde estudias? En el Soledad Ay, ¿con quién vives? Con mi mamá Ah, bueno ¿Y qué hace tu mami María Paula? Ella es docente Entonces estábamos hablando con Camila de que hay muchas oportunidades en Ibagué, en Bogotá Ustedes tienen que irse analizando para ese IFES, mis reinas, para que hagan una carrera profesional Yo sí les aconsejo de que de una vez hagan una carrera profesional No desgaste en su tiempo y su juventud en pequeños cursos que ofrecen acá en el municipio Entonces, si tienen la oportunidad o pertenecen a Familias en Acción o el ICTES, de una carrera profesional para las que tienen aspiraciones de salir de Colombia tengan más oportunidades Yuri, ¿qué quieres ser? Administradora pública Ah, muy bueno, ¿y en dónde la dan? Pues esto, estoy investigando, pero en Ibagué la dan ¿En la ESA? Sí, señora Y María Paula, ¿qué has pensado estudiar? Pues cuando salga del colegio, quería ingresar a la universidad, hacer la, terminar la carrera ambiental, como ingeniera ambiental y para pasar a las Fuerzas Armadas Ah, muy bien, excelente, pero desde ya tienen que irse preparando, niñas No esperen graduarse, para decir, ay sí, ya tengo que hacer eso, acuérdense que no se tienen que tatuar el cuerpo Si quieren pertenecer a las Fuerzas Armadas de Colombia, sea la que sea, policía, militar, naval, no pueden estar, ¿qué? Tatuadas Allá no las aceptan con tatuajes, mis niñas ¿Cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, señora Bueno, ese es un tema muy importante que ustedes tienen que ir colocando en su proyecto de vida En un cuadernito de ustedes, si no tienen diario, vayan colocando, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser criminal, de estudiar criminalística Porque quiero pertenecer al CTI, porque me gusta la investigación, o porque quiero ser de la policía para poder investigar, Camila ¿Sí me entiendes? Tienes que mirar que la raíz es criminalística, pero esa raíz tiene que salir muchas ramitas para que tú te vayas fortaleciendo y seas una buena profesional Lo mismo Yuri, yo quiero ser administradora pública porque aspiro ser alcaldesa de Chaparral dentro de 10 años, porque si soy administradora pública puedo trabajar en lo público porque puedo tener mi propia empresa Todo eso uno tiene que ir haciendo su proyecto de vida Entonces a los 18 años me graduo, me voy a estudiar, cuando estudie me hago una especialización, empiezo a trabajar y de pronto decime caso, voy a tener una niña Y ustedes van escribiendo, van escribiendo, van escribiendo, van escribiendo, y verá que ustedes se van trazando la vida y no vamos a encontrarnos con niñas como muchas de las que hay aquí en Chaparral Que ya tienen esposo a los 17 años, que las maltratan, que tienen hijos, bueno, entonces es innúmero de problemáticas que se están presentando ¿Quién tiene novio ya? ¿Todas? Pues por mi parte sí Ah, bueno, ¿y cuánto tienes con el novio? ¿Cuánto llevas? Año y medio Ah, bueno, ¿una relación estable? Sí señora ¿Y él qué hace, Yuri? Estudia Ah, bueno, ¿y si tiene aspiraciones? ¿Sí quiere estudiar él? Sí señora Ah, bueno, excelente ¿Y Camila? Camila, ¿tiene novio? Camila, ¿me escuchas? María Paula Camila, ¿tú tienes novio? Eh, sí señora Ah, bueno, ¿y cuántos años tiene tu novio? Eh, no, pues la verdad nos llevamos mucho de una relación que llevamos hasta ahora muy corta, pero pues hasta el momento todo va a... ¿Cuántos añitos tiene? ¿Cuántos añitos tiene? Yo ya, de pronto, María Paula hablaba como con temor, ¿no? Hoy es normal que las niñas tengan novio, que los niños tengan novio, ¿cierto? Ya, ya lo he visto. Sí, señora. Lo importante, Carlos, mano de salga, que Carlos, mano de salga. Lo importante es que ustedes sepan llevar una relación, que se cuiden, que se respeten, que se valoren. Que hay cosas que no debemos permitir de nuestras parejas. Hay mucha violencia intrafamiliar. Mira, en esta pandemia, los estudios de Colombia, estamos muy asustados los que trabajamos en psicología, porque hay mucha muerte de la mujer, porque las mujeres están siendo violentadas por su pareja, porque tal vez antes no se veían antes en casa y ahora se están viendo todos los días. Entonces se dieron cuenta de que esa no era la persona que realmente con la que querían estar. Por eso es muy importante tener noviazgos, sí, pero tener una visión de que vamos a empezar a salir adelante solos. Y si esa relación dura 5, 7, 8 años, excelente. Y si no, pues cuando no se puede con una relación, pues terminamos y esperamos y no tenemos otra relación con otra persona. ¿Cierto? Sí, señora. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Yo las quiero escuchar a ustedes, porque solo hablando yo. Niñas. ¿Ninguna? Camila, María Paula, Yuri, las escucho. ¿Cuánto tiempo tiene usted de experiencia en la psicología? Yo llevo trabajando 16 años con jóvenes. Estudié, me gradué hace 5 años, pero más que la graduación ha sido una experiencia con los jóvenes. Los conozco mucho, mucho, sé qué sienten. He tenido mucha interacción con muchos niños que han tenido unas problemáticas fuertes en su casa, en su vida, en sus relaciones de pareja, en sus pensamientos, en sus emociones. Y he tratado de estar ahí con ellos más como una amiga, porque tal vez esa confianza, ese afecto y ese cariño no se lo brindan en casa. Entonces me mantengo muy pendiente, los llamo, estamos hablando, estamos interactuando y pues ahí empezamos a fortalecer ciertos vínculos. Entonces tengo más experiencia con jóvenes y con niños a la hora de ejercer mi profesión. ¿Otra pregunta? Si ustedes no me preguntan, no sé ustedes qué quieren saber. De la carrera que ustedes tienen en estos momentos, ¿qué es lo que más les ha parecido bueno o qué es lo que más les ha gustado? De la psicología, lo que más me gusta es que puedo ayudar a otras personas. Es que puedo ser como esa mano, ese hombro para muchas de las personas que sienten, tienen problemas y que tal vez no saben a quién decirse. La psicología es hermosa. Con la psicología tú puedes ayudar, aconsejar a las parejas, a los niños, a los jóvenes de hoy en día que realmente nos estamos asustando porque cada día más está aumentando el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio. A los padres de familia que tal vez no saben qué decirle a sus hijos en un momento dado. Hablar con los jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos porque todavía hay muchos mitos y ellos tienen muchas preguntas. Me encanta, me encanta poder ayudar a muchos, muchos de las personas que han acudido a mí para poderlos ayudar. ¿Otra pregunta, mis niñas? Es que una amiga quería saber sobre el método de planificación. Bueno, hoy en día hay muchos métodos de planificación totalmente gratis. Ustedes simplemente acuden a su EPS, pueden ir solas, no tienen que ir ni con su mamá ni con su papá por si ustedes no quieren que ellos se den cuenta de que ustedes ya tienen una vida sexual activa y si hay la confianza con la mamá también lo deben decir. También deben empezar a hablarle a la mamá, decirle, mira mamá, yo ya tengo relaciones sexuales y quiero saber cómo planificar. Si no lo quieren hacer, ustedes pueden acudir a su EPS, ECO, SOS, Fijaos Salud, hablar, preguntar. Si usted quiere empezar a planificar, a tener un método anticonceptivo, allá te van a atender de manera personal, porque los jóvenes como ustedes tienen prioridad y allá tiene que haber una carta en donde eso que ustedes están contando allá no lo puede saber nadie, nadie, si ustedes no lo quieren. Y allá ustedes les dicen, mire, tú puedes planificar con la píldora. Hay muchos nombres de píldora, hay unas que son mensuales, otras que son trimestrales. Hay inyecciones también que son mensuales, también cada dos meses, cada tres meses, según el cuerpito de usted, que el organismo se lo acepta o no. Está el U, que se llama, también le dicen T, que es la que te introducen por medio del útero. Luego, está la pila, que la introducen aquí en el brazo, y esa pila la vas a tener cada cinco años, te la van a cambiar. Y está el condor, que es donde tu pareja es la que tiene que cuidarse, porque ustedes deben ser estables con las parejas, no deben estar, que voy y tengo un novio, entonces con este voy a tener relaciones sexuales, mañana tengo otro novio también, no, hay que tratar de cuidarnos, tener un aseo personal de parte de ustedes. Nosotros las mujeres, si no nos bañamos, pues vamos a tener un mal olor, vamos a tener infecciones. Hay muchos métodos de planificar, niñas, para que ustedes no tengan todavía hijos, para que cumplan con su proyecto de vida, para que salgan adelante. Si no pueden contarle a mamá o papá, y quieren de pronto recurrir a mí, simplemente me llaman, les doy mi número, les voy a escribir mi número acá, y yo saco la cita para con ustedes. Sacamos la cita, voy y las acompaño, y nadie más va a saber, porque el objetivo es que nuestras niñas y niños se cuiden de tener todavía hijos. Mire estas enfermedades que están llegando. Nosotros los que ya estamos adultos, pues ya pasamos una etapa, pero si quedan ustedes los jóvenes, entonces está llegando mucha enfermedad, en donde está el sol, la contaminación, la falta de agua, la falta de luz, es lo que está invadiendo al mundo. Entonces, traer niños por ahora está bien complicado. La situación económica, yo creo que en la pandemia ustedes se dieron cuenta que nos pegó un bajonazo a todos, que los afortunados somos los que tenemos empleo, pero por ejemplo, el papito de, ¿quién es el que es transportador? Creo que es el papito de Yuri. Sí, señora. Tú te pudiste dar cuenta, lo digo porque mi esposo también es transportador, Yuri, y eso fue difícil, ¿sí o no, Yuri? Sí, señora, al principio, pues él se iba y nosotros nos poníamos a llorar porque él iba a exponerse por allá de pronto. Por eso. Entonces, son todas esas dificultades que se están presentando en este mundo y que ustedes deben ser muy inteligentes y pensar, bueno, voy a tener relaciones sexuales con este chico, pero yo me voy a empezar a cuidar. O él que se cuide todos los días utilizando su condón o si usted es la píldora, la inyección. Simplemente, si no quieren contarles, vuelvo y les repito, pueden acudir a mí o yo sé que también pueden acudir a la señora Norita porque nosotros pertenecemos al Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestros jóvenes. Activamos una ruta y nadie más se va a dar cuenta. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Hay muchas formas de planificar, mis reinas hermosas, para que ustedes se cuiden, vivan su juventud. Van a haber momentos en que van a llorar por alguien, van a sufrir. Pero eso no quiere decir que la vida se acaba, la vida sigue. Todos hemos vivido eso de llorar, de sufrir por alguien, todos lo hemos vivido. Yo lo viví, yo lo viví. Y todavía uno sigue luchando por esa relación. Pero eso es normal, eso es lo que Dios nos ha mandado y que tenemos que sobrellevar. Pero si ustedes necesitan alguna información de eso, pueden acudir a mí o la señora Norita. ¿Pudieron ver mi número? ¿Pudieron ver mi número? No señora. No señora. ¿Mirá que los vié? No. Bueno, anótanlo. Una pregunta. ¿Tres diez? Espere, espere, espere. Estoy escribiéndolo, pero es que el internet está un poquito mal. ¿Tres diez? Entienden. ¿Doscientos cinco? ¿Cero dos? Trece. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? María Constanza González. Yo trabajo en la Casa Lúdica, yo coordino la Casa Lúdica. A ver, no ejerzo mi profesión como psicóloga, yo lo ejerzo de manera privada. ¿Sí? Ya de manera personal. Pero si ustedes quieren ir allá, me pueden buscar. O simplemente me llaman y me dicen, mira, yo soy Yuri, tengo esta inquietud, quiero que me colabores con esto. O cómo me podrías colaborar. Y ahí estamos para apoyarlas. Mis reinas hermosas. Si ustedes tienen amiguitas o amiguitos que en estos momentos están pasando por algunas tristezas, por algunos problemas en los que nosotros podemos ayudarlos, pues ahí estoy yo para hacer su mano derecha. Y no para llamar a su mamá y decirle, mira que Yuri. No. Es para ser como el librito que ustedes necesitan, como ese secreto, ese baúl de secretos, en donde a veces eso les falta mucho a mis jóvenes para que puedan seguir adelante en el camino que Dios les tiene destinado. Entonces, si tienen alguna inquietud de planificación o de verdad que me digan, no, Gloria, la verdad es que yo estoy muy triste. O si mira que tengo una amiga que quiere morirse o mira que mi mamá me maltrata o mira que tengo una amiga en donde es abusada sexualmente por el primo. Bueno, todas esas problemáticas que se están presentando o también si no tienen problemas, sino que si quieren hablar conmigo, me quieren comentar algo, ahí estaré para ustedes. Bueno, señora. Otra pregunta, mis reinas hermosas. Una pregunta. Señora. Sí, señora. Diga. Es que quería saber sobre el trastorno de bipolaridad. Bueno, el trastorno vivo es, talo. ¿Aló? Señora. ¿Tastorno de bipolaridad en qué edad? Pues, básicamente esa es mi edad. O sea, es que yo tengo 13 años, pero... Dicimos, que es que ya voy como tan desarrollada, por lo que ya voy en un grado tan avanzado, que yo ya estoy en décimo, entonces por eso dice que de pronto yo maduré muy rápido. ¿Y qué te pasa luego? Porque tú dices que sufres de trastorno de bipolaridad, ¿ya has sido diagnosticada por un profesional? ¿O simplemente te han dicho, ay, tú eres bipolar? No, señora. No es que me lo hayan dicho, sino que simplemente porque tengo entendido que el cambio de bipolaridad es como el cambio de emociones. Y pues, o sea, últimamente me ha dado que estoy feliz y al rato estoy triste y luego estoy marginada y así. Y un momento triste sin razón alguna. ¿Sí? Pero no ha sido diagnosticada. No, señora. Mira, mira María Paula. Hay muchas... Ay, ya me voy a quedar sin tiempo. Muchas veces nosotros los seres humanos creemos que nos está pasando y en realidad no es así. Va a tocar mirar y después mirar más adelante cómo las dos nos podemos conectar de manera personal para saber tú a qué le estás diciendo que eres bipolar. ¿Sí? Porque tal vez te están pasando esas otras cosas y eso es lo que te hace poner triste o a veces estás alegre. ¿Sí? Tú me dices que no sabes por qué. Yo sé que en el fondo sí sabes por qué estás así, sí sabes por qué estás feliz, sí sabes por qué estás triste o sí sabes por qué estás malgeneada. O simplemente estás pasando por un proceso en donde tienes 13 añitos, estás en un proceso de personalidad bien difícil, estás en un proceso de adolescencia en donde dicen, ay, es que son adolescentes, pero es verdad, a veces a los adolescentes les llegan tantas cosas a la vez que no son entendidos por la familia o por las personas que los rodean. Entonces a veces tú estás feliz, por cierto, por algo triste, pues porque te... Pero hay un algo, hay un por qué, hay una raíz de por qué tu reacción es ante ciertas situaciones que se te están presentando en tu vida. Y tal vez no tienes la persona indicada para darle respuesta a todas esas inquietudes que tienes. Estás muy jovencita para tener ya, estar en décimo, o sea que te gradúas a los 14 años. No señora, a los 15, yo cumplo los 14 más o menos a los 15 días. A los 15. Y eres, tú dices que te dicen que eres muy madura. A ratos sí señora. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué crees tú? Por mí, la verdad, no estoy segura. Bueno, María Paula. Me gustaría que habláramos más adelante, que miráramos esas situaciones que se te están presentando para poderte ayudar, para que tú empieces a ser, a mirar desde el fondo de tu alma y de tu corazón, todas esas emociones y sentimientos presentados ante ciertas situaciones de la vida. Entonces, a veces tú dices trastornos bipolares. Es un trastorno bien complejo y pues tocaría mirar. ¿Tú has leído por internet? Sí señora, algo así. ¿Y has mirado que tienes como esos síntomas? Algunos, la verdad, casi no. Ah, bueno. Entonces, por eso no te puedo decir mucho, porque nos tocaría seguir hablando para mirar si es realidad esto, o son los procesos normales que tiene el ser humano de pasar de la niñez a la adolescencia, en donde te estás dando cuenta que estás creciendo, que estás empezando a ser una mujer. Tú me dices que ya tienes un novio, ¿sí? Que es una relación cortica, por eso te pregunté que cuántos años tenía tu novio, porque naturalmente las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Sí, nosotras somos más maduras. ¿Se me salió María Paula? Solo quedó Yuri. ¿Aló? Señora. Bueno, Yuri, María Paula se salió. No sé si tú tengas, está solita, no sé si tengas una pregunta que quieras hacerme ya de manera particular. Esto, para mi edad, ¿qué método de planificación sería mejor? Tú tienes 17 años. Sí, señora. El mejor método de planificación. Hola, Yuri. ¿Cómo es? Ay, eres linda. Esa dentadura tan hermosa. Yo te vuelvo a aconsejar, es mejor recurras a un médico, porque yo soy psicóloga, pero no soy médica. Sí, entonces tú tienes que ir a tu médico personal y le vas a decir que quieres empezar una vida sexual o que tienes una vida sexual y que te gustaría recurrir a un método de planificación. Me alegra y te felicito que si es para ti o para tu amiga, como me dices, te felicito que estés pensando de esa manera. Eso quiere decir que ya estás preparada realmente para tener una vida sexual, pero un responsable. ¿Listo, Yuri? Recuerde que ustedes son los responsables de sus propias vidas. Estás muy linda y muy chiquita para que de pronto quédes por ahí embarazadita y esta todavía no es la hora. Tienes que cumplir con tu proyecto de vida para que seas el orgullo primero de ti misma y segundo, el orgullo de toda una familia que tal vez quiere que tú salgas adelante y que espera mucho de ti. Entonces, si tú quieres, ahí te di mi número. Si quieres llamarme ya de manera personal, yo te apoyo. ¿Qué EPS tienes? Medimás. Medimás. Yo soy de Medimás. La jefe de enfermería es amiga mía. Entonces, si quieres yo te acompaño o simplemente yo la llamo a ella, te digo que tú vas a ir. Allá te van a explicar todos los métodos de planificación. El mejor es el condón porque pues uno de mujer, el cuerpito de uno es el que empieza a recibir muchas de esas cosas que no son tan buenas de la planificación, pero que se debe hacer. Pero lo mejor, lo que más te van a decir de pronto es la píldora. Tú tienes que ser muy disciplinada al tomarte tu pasta. Yo toda la vida he planificado con píldora. Mi hijo mayor ya tiene 22 años. Cuando él tenía 9 años decidí tener otro hijo y dejé mis píldoras y tuve mi otro hijo. O sea, tú tienes que ser muy organizada. Si tienes que tomártela el 20, tienes que tomártela el 20. No es más. Está la inyección, que hay una que es mensual, pero hay otra que es trimestral. Cada tres meses. Esa disque es fuertecita. Y está la pila. Pues para ponerte la pila, pues tienes que hablar con tu mamita. Tu mamita ya sabe que tienes vida sexual o no. Pues aún no he iniciado. Eso es lo que me interesa saber. Te interesa saber. ¿Y cómo es el diálogo con tu madre? Pues yo le doy cuenta. Yo hablo con ella. Ella me presta atención siempre que yo le digo algo. Ah, bueno. Entonces, todas esas cosas, cuando tú quieras, me alegra muchísimo que hables con esa confianza, porque me va a entender que eres una niña muy responsable con tu cuerpo, que amas tu cuerpo, que vas a aprender a respetarlo desde muy chiquita. No sé qué más, Yuri. ¿Tú me dirás? Pues no sé. No. Bueno, Yuri. Cualquier cosa, cualquier inquietud. Si no se pueden conectar conmigo, simplemente llaman a la señora Nora, le dicen que pues quieren hablar conmigo nuevamente. Yo estaré aquí presente para apoyarlos. Carlos, qué pesar que se salieron las otras dos niñas que también tenían muchos interrogantes. El internet nos ha jugado mal hoy. De verdad que ha estado muy intermitente. Pero cualquier cosa, Yuri, es lo que yo te pueda colaborar con mucho gusto. Bueno, señora. Bueno, Yuri, me alegra conocerte. Un abracito. Por favor, me saludas a tus otras dos compañeras. Y espero poder conectarme en algún momento nuevamente contigo. Bueno, señora. Chao. ¿Estás bien? Chao. Chao. Chao.